Gracias por el contacto. A esta hora va a realizar su pronunciamiento el candidato a la presidencia, Henry Falcón. Vamos a escuchar qué nos tiene el candidato. Muy buenas tardes. Yo quiero, señores comunicadores sociales, agradecerles que ustedes estén acá acompañándonos en este acto que sin duda alguna va a ser histórico para los nuevos momentos que debe vivir nuestro país. Quiero expresar algunas cortas pero significativas reflexiones en esta declaración. Para el día de mañana prometo una rueda de prensa donde podemos interactuar, ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieran y mañana podemos recoger buena parte de las actividades del día de hoy. Podemos hacer un debate, preguntar cualquier, cualquier cosa que ustedes estimen conveniente. Hace tan solo unas horas estuvo en este mismo recinto nuestro principal adversario a la presidencia de la República. En su asistencia se olvidó, nosotros decimos, el candidato del hambre, de la desconsoladora inflación que hoy sufre Venezuela, la peor del mundo. Esa inflación que ha pulverizado el salario de todos los venezolanos y ha empujado hacia la pobreza, hacia la miseria. Ya no es una cosa circunstancial encontrar de manera cotidiana a hombres, mujeres y niños ancianos hurgando hambrientos en las bolsas de basuras, en las partes o en los sectores externos de los restaurantes del país. Son centenares de niños los que vemos diariamente deambulando, desorientados por los centros comerciales de nuestro país con aquella señal de indignidad, pero también de miseria, pidiéndonos un espacio para alimentarse. En su asistencia se olvidó el candidato del hambre, de la dramática situación de la salud, los centenares de niños y neonatos que mueren por falta de medicinas, los miles y miles de enfermos crónicos que no tienen medicinas y deambulan de hospital en hospital dando lástima mundial. Es un caso que a diario conocemos de familias enteras que ven morir de mengua a nuestros abuelos por no hacerse del medicamento que les dé sustento frente a la situación de olvido a los que lo ha sometido este gobierno. En su asistencia se olvidó el candidato del hambre, de hablar de nuestra economía que se hunde en el pantano de la quiebra de las empresas y empresarios con una caída estruendosa del Producto Interno Bruto que nos hizo retroceder más de 50 años teniendo en el país este pasado un récord productivo que nos colocaba en una situación privilegiada en el mundo y en la región como país exportador de bienes y servicios. En su asistencia el candidato del hambre se olvidó de hablar de la quiebra de PDVSA una gran empresa que cayó en manos criminales de cuello blanco algunos de ellos presos y otros en fuga una empresa que bajó su producción de 3.6 millones de barriles diarios apenas a la mitad reconocen los técnicos, los conocedores de esta área que Venezuela ahí no produce ni siquiera 1.800.000 barriles diarios estamos hablando de la empresa del Estado garantía del ingreso de divisas para poder sostener la situación de verdad de hambre de miseria, de pobreza en la que se encuentra el país en su asistencia se olvidó el candidato del hambre de la crisis del transporte donde hoy los venezolanos deben movilizarse en camiones como si fueran chivos y camiones y cochinos esa es la realidad sin contar la crisis eléctrica que día a día dejan los curanas a buena parte del país con cortes introspectivos de 12 y 24 horas cada 5, cada 10 días en su asistencia se olvidó el candidato del hambre de hablar de la tremenda crisis de seguridad que nos convierte hoy en el país más peligroso del mundo estamos hablando de casi 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes se olvidó de los secuestros diarios se olvidó de la extrema extorsión que se vive en cada espacio de nuestro país en su asistencia se olvidó el candidato del hambre de hablar de la corrupción más despreciable del planeta con millonarios de la noche a la mañana sin que se persiga o se castigue a los culpables donde se robaron despilfarraron regalaron más de un millón de millones de dólares es decir más de un billón de dólares en su asistencia se olvidó el candidato del hambre hablar del manejo inescrupuloso del poder público donde todas las instituciones yacen esclavizadas por un poder ejecutivo torpe y fracasado donde la democracia se hunde donde el equilibrio de poderes se hace agua en nuestro país nosotros venimos en este momento a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren una salida pacífica una salida constitucional democrática y electoral aquellos que quieren un cambio para mejorar sus condiciones de vida nosotros venimos a este Consejo Nacional Electoral a hablar en nombre de millones de venezolanos que quieren empleo digno estable justo con un salario que no sea de hambre que le permita a ese trabajador alimentar y vestir a su familia que le permita comprar vivienda que le permita vivir con decoro que le permita tener una vivienda en condición de dignidad que le permita acceso al deporte a la cultura y a una verdadera educación nosotros venimos a esta instancia en nombre de millones de venezolanos ese millón de venezolanos o esos millones de venezolanos que se sienten frustrados frente a un gobierno que les prometió un paraíso y les regaló un infierno son los millones de venezolanos que se sienten engañados venezolanos incluso que militan en sus filas y hoy salen despavoridos a buscar en otros espacios los que no le brinda el gobierno que los engañó de manera permanente con un modelo que fracasó que se delegitimó en el tiempo y por el contrario lo puso en la condición más espantosa de miseria en la que haya vivido Venezuela por lo menos en los últimos 100 años nosotros venimos a hablar en nombre de millones de venezolanos de todas las edades hombres y mujeres de todas las clases sociales que han dejado el país lleno de tristeza al abandonar sus padres sus hijos sus amigos sus familias a buscar en otras latitudes lo que no les ofrece su patria en nombre de ellos también estamos aquí vamos a ganar seguro estamos de ello estas elecciones debemos asumirlas y ganarlas porque los pueblos no se entregan los pueblos no se rinden los pueblos batallan y los pueblos sufren pero se levantan hermanos se levantan sobre la base de la verdad de su conciencia y también de sus sufrimientos del esquema del esquema articulado de la vida con los otros para unirnos en una sola consigna salvar a Venezuela nosotros vamos a ganar porque es básico y necesario para poder superar la situación de hambre generalizada que nos coloque en una condición de penuria permanente que nos coloca frente a la posibilidad de una guerra patricida entre hermanos a la búsqueda del sustento que debe permitirnos no llegar a nuestras casas a los miles y millones de pobres que hoy conforman por lo menos el 80% de los venezolanos que tienen que llegar a su casa a escuchar el llanto indetenible del niño que debe acostarse sin recibir ni siquiera el almuerzo del día o la madre angustiada porque no consigue una salida que le genere estabilidad emocional frente a ese pedimento y a esa angustia de sus hijos vamos a ganar las elecciones para regresarle la esperanza a la gente para recuperar la economía y para asegurar alimentos y salud al pueblo venezolano y esto lo decimos desde el alma desde el corazón y lo decimos desde nuestras huellas la impronta que nos vio nacer pero también la impronta que nos vio construir lo que se empeñaron en destruir ahí está lo que dejamos tras de nosotros las huellas de lo físico pero también las huellas del alma las huellas en el sentimiento del prójimo especialmente de la mayoría pobre de este país vamos a ganar las elecciones para rescatar la decencia administrativa de un estado que se vio y se constituyó en un elemento de la perversión política de un partido donde se degeneró el principio de equilibrio de los poderes y donde sea semella del mandato constitucional en la necesidad de que existen los verdaderos controles que nos permitan a un estado de superación de encuentro de reconciliación para transitar caminos de prosperidad y de progreso vamos a ganar para acabar con el error de los presos políticos en Venezuela para desterrar la persecución la retaliación el acorralamiento al otro por pensar distinto y eso también se le olvidó al candidato del hambre cuando viene a decir aquí a este recito lo que no es hoy la aspiración de la mayoría de los venezolanos hablar de la economía para su recuperación después de casi 19 años de gobierno tiene que transcurrir este proceso electoral para que los venezolanos ahora entendamos porque este gobierno inecto e incapaz no ha sido posible con ellos entender la realidad de un país que se sume en la tragedia permanente hemos librado y seguiremos librando una batalla para mejorar las condiciones electorales conversamos en este momento con la presidenta del consejo nacional electoral y las rectoras que la acompañan hemos hecho allí un conjunto de solicitudes porque entendemos que el equilibrio del consejo nacional electoral y la igualdad de oportunidades a todos los candidatos a los partidos a los partidos y a los electores es fundamental para rescatar la confianza en este ente electoral hemos insistido en la solicitud de una observación internacional imparcial completa amplia eficaz y especializada a través de las naciones unidas que pueda recoger en su observación los detalles para los efectos de pronunciamientos desde el principio del proceso hasta el final no veedores turistas electorales para el acto exclusivo electoral o sea los que llegan dos días antes están presentes el día de la elección y dos días después van no queremos una observación internacional seria responsable eficaz capacitada y amplia de allí naciones unidas que por cierto no ha acompañado ningún proceso electoral en la historia republicana de Venezuela y esto no es un favor lo que estamos pidiendo lo estamos exigiendo además no es que venimos al consejo nacional a buscar dádivas y favores estamos exigiendo mejores condiciones y esas condiciones pasan por la observación internacional de naciones unidas de una sur del corimón de la unión parlamentaria europea del mercosur y otras instancias internacionales que den garantía que den confianza que den a su vez fe de la objetividad y la transparencia del proceso electoral venezolano estamos aquí porque exigimos igualmente la revisión del cronograma electoral que creemos es perfectamente posible que se puede evaluar en directorio la fecha del 22 en función de lograr una fecha más consona que dé verdaderas oportunidades de organización de ejercicio de la política en la calle para derrotar el principal elemento que perjudica todos los procesos electorales en Venezuela y que nos ha hecho mucho daño producto de la desconfianza generalizada en el país el verdadero enemigo de las elecciones la abstención de allí que es una exigencia nuestra postergar la fecha del 22 de abril a una fecha que verdaderamente genere elementos creíbles elementos objetivos para el desarrollo del ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos en las mejores condiciones para obtener de verdad allí un resultado apreciable sobre la expectativa pero también sobre el sentimiento y la voluntad del pueblo venezolano hemos solicitado que todos los electores migrados arbitrariamente de sus centros electorales en los procesos pasados especialmente en las elecciones regionales sean una vez reconocidos y regresados a sus centros de origen sus centros tradicionales con una política informativa desde el consejo nacional electoral para que estos electores puedan ejercer desde sus centros primarios el derecho al ejercicio del voto hemos solicitado que los puntos rojos y otros mecanismos de coerción social y política sean abolidos o alejados sensiblemente de los centros de votación aquellos de que se instala un punto rojo a 50 metros de los centros electorales con un camión repartiendo cajas de comida para procurar con esto influir en la decisión democrática política que tiene el ciudadano de decidir por quien dé garantías de un país distinto al que tenemos ahora eso también lo hemos exigido hemos solicitado que se acaben las cadenas presidenciales con inconfesables fines electorales hemos solicitado que existe un equilibrio entre la participación del gobierno y la oposición en el sistema de medios públicos y privados no es que hay todos los espacios para el candidato del hambre y pocos espacios para el candidato de la prosperidad el candidato de la salvación del país así mismo estamos solicitando que las elecciones vencidas que por diversas razones no se han realizado en el país llámese elecciones municipales y elecciones a consejos legislativos se realicen en el marco de este proceso y eso a su vez convoque a la reconsideración de ese cronograma electoral para facilitar que estas condiciones nuevas puedan operar de acuerdo a la expectativa pero también a la lógica al sentido común a la racionalidad para poder vencer la confianza en el sistema electoral o la desconfianza en el sistema electoral venezolano hemos solicitado que existe equilibrio en la participación del candidato del hambre y los candidatos en este caso para poder vencer la confianza en el sistema en el sistema electoral o la desconfianza en el sistema electoral venezolano hemos solicitado que existe equilibrio en la participación del candidato del hambre y los candidatos en este caso del progreso de la prosperidad y la salvación de Venezuela para que podamos junto a las observaciones o a los observadores internacionales que puedan seguir de cerca todas las auditorías del sistema automatizado electoral revisarlo desde el principio todos los sistemas tecnológicos y ese también es un requisito sine qua non nosotros quisiéramos de verdad que esta presentación que hacemos en el Consejo Nacional Electoral no se convierta en letra muerta para no convertirnos nosotros en otro elemento de desconfianza que nos obligue abandonar a mitad de camino porque no hubo cumplimiento en esta representación yo no quiero ser presidente como sea yo quiero ser presidente de Venezuela en términos de igualdad para salvar al país y para darle un sentido y un rumbo cierto a esta Venezuela y a la mayoría de los venezolanos que rechace este gobierno y que demanda un cambio para todos nosotros estamos convencidos de la victoria todas las encuestas del país así lo recogen y lo decimos con propiedad abiertamente todas las encuestas del país estamos convencidos de la victoria como lo estuvimos en las elecciones parlamentarias desde los 2015 donde las condiciones por cierto eran muy parecidas a las de ahora cuidado si en algunos casos no eran peor estamos convencidos de la victoria porque un gobierno no gana no gana una elección por lo menos eso no ha ocurrido en los últimos dos siglos en ninguna parte de la región con un proceso hiperinflacionario en marcha donde un cartón de huevo que cuesta hoy por decir algo 200 300 bolívares la semana que viene cuesta 500 donde un salario mínimo del trabajador hablo de salario mínimo integral de 780 mil bolívares le alcanza para comprar dos productos de la cesta básica y con lo cual con lo cual puede comer solo tres días y trabaja para 30 estamos convencidos que si podemos derrotar al gobierno estamos convencidos de la victoria pues así lo dicen los millones y millones de venezolanos que dirigen su mirada a nuestra protesta así lo dice la gente en la calle sería iluso no entender esa realidad estamos convencidos de la victoria pues Dios y la misma población premia la constancia la perseverancia y nosotros ustedes lo saben jamás jamás de los jamases hemos tenido dudas en participar jamás hemos habilitado el camino de la violencia pero la participación se desarrolla en este momento de complejidad del país en condiciones adversas la participación debe estar acompañada de condiciones objetivas y eso tiene que garantizarlo el estado venezolano a través de sus instituciones el consejo nacional electoral y el propio gobierno estamos convencidos porque nos acompaña queridos hermanos la verdad porque hemos derrotado la maldad en el espacio y en el terreno donde se nos ha presentado porque tenemos experiencia porque nos reconocen en el epicentro del desarrollo estratégico del país en el corazón de Venezuela por allá en centro occidente con un hombre más que viene de abajo que conoce la realidad del pobre pero que no ha tenido complejo para congeniar y generar soluciones también a las clases medias y a las clases altas porque aquí no se trata de ricos y pobres no se trata de ideologías porque aquí no se trata de izquierdas y de derechas aquí se trata de un país que se nos va de las manos nos estamos quedando solos se nos va la familia se nos van nuestros muchachos y los que no se van se mueren de hambre se mueren de mengua de mengua vamos a ser gobierno yo estoy convencido de eso y lo digo con propiedad vamos a ser gobierno y vamos a generar en este país un gobierno de unidad nacional que incluya que convoque pero también que resuelva un gobierno que no mire carnet político un gobierno que no persiga al otro porque piensa distinto un gobierno que no habilite la retaliación al otro el acorralamiento al otro un gobierno que además de sumar se atereva a crear a construir y no a destruir ese es el gobierno que aspiramos todos un gobierno que mire allí la situación de la gran mayoría de los pobres un gobierno que se atreva un presidente que se atreva de verdad a meterse en los barrios y no andar pendientes de los zapaticos que si se le van a llenar de barrios no es un gobierno de estudios de televisión de sec de prensa o de cabina de radio un gobierno de palabra con acción un gobierno que sea coherente y esa es la política que nos anima a vivir aquí a venir aquí a este consejo nacional electoral un gobierno amplio un gobierno amigo un gobierno sano un gobierno justo un buen gobierno un gobierno de todos de verdad de verdad no un gobierno de mentiras un gobierno para avanzar un gobierno para reencontrarnos un gobierno para concertar para reconciliarnos un gobierno para la paz pero un gobierno que se atreva a batir los problemas de la gente no un gobierno de bonitos es un gobierno de soluciones que tome las grandes decisiones para poder avanzar en las miserias y en el control que genera indignidad de la mayoría de la población que hoy son el 80% estoy hablando de un verdadero gobierno de unidad nacional un gobierno que nos inspiremos en la hermandad un gobierno que nos reconozca como hermanos como venezolanos un gobierno que no tengamos que tener un carné afiliado un partido para hacernos de un reconocimiento en el sustento de la familia que es una obligación del Estado un gobierno que no demande una camisa de color y si ustedes no creen lo que estoy diciendo conozcan a Lara si quieren conocer cómo se gobernó para todos y cómo ese gobierno dejó huellas en lo físico pero también dejó huellas en el alma que se manifestaron en la mirada y se manifiestan en la mirada de los pobres vaya Lara y pregunte y vea además en Lara un gobernador de todos de los que votaron por mí y los que no votaron por mí ese es el gobierno que queremos para Venezuela un gobierno de unidad nacional que incluya y que no excluya un gobierno que nos pueda salvar de esta miseria de esta tragedia de esta debacle en la que nos ha convertido este gobierno repito incapaz inepto eso es lo que nosotros queremos para Venezuela y por eso venimos al Consejo Nacional Electoral y exigimos todas esas condiciones ojalá y tengamos una respuesta en lo inmediato para que entonces todos los venezolanos asumamos con grandeza la participación porque la abstención no nos ha dejado nada bueno en Venezuela la abstención nos dejó gobernaciones para el gobierno la abstención nos dejó alcaldías para el gobierno la violencia nos dejó muertos heridos y destrozos eso fue lo que dejó la violencia en Venezuela y aquí o es la participación en condiciones objetivas para avanzar para avanzar en la recuperación y en el rescate de la dignidad de los venezolanos queridos amigos o el día 23 en la desolación volver a conseguirnos con la migración de la mayoría de los venezolanos o la guerra la violencia nosotros una vez más decimos desde aquí que Venezuela la vamos a salvar los venezolanos porque tampoco estamos esperando que vengan a resolvernos los problemas de afuera los que piensan que viene una invasión militar y ya Venezuela está salvada que ilusos son y como juegan esos compañeros esos compatriotas con la herencia de nuestros libertadores y con la dignidad del pueblo venezolano nosotros estamos aquí porque convencidos estamos que vamos a derrotar a este gobierno nefes